...las participantes, ok? Invitamos a la madre o la capitana que se ponga con ella, por favor. ¡Qué nervios! Una es eliminada esa noche y otra pasa a las pre... re no se quiera, yo me olvide. Como siempre, agradecer a GONEL, conmigo, con tu presencia. Gracias a toda la lechea, de verdad que sí. A toda la gente de Venezuela. ¡Buenas tardes! Rápidamente, escucha una palabra de la capitana, rápido, por favor. Contente y muy feliz con el trabajo de cada una de ellas, son personas muy nuevas en este arte. Desearle mucha suerte a cada una de ellas y bueno, a pesar de todo, tengo una participante que no ha venido por problemas en casa, pero bueno, aquí están las cuatro dando la cara por el equipo. Bueno, esta es parte nueva del equipo de Universo Tranquil, te agradezco la presencia, de hecho, que eres responsable. Tomamos en cuenta que toda la jueza, de parte mía, vocalmente, invertida en el escenario o en los parlantes, tanto para el jurado como para la capitana, es parte del show. No hay una falta de respeto, se le cree mucho, se le respeta, y también activa a Lesca por la propuesta. Sin embargo, la una ya se fue. Claro que sí. Esta noche, la primera eliminada es... Esa noche, ustedes saben muy bien quién faltó. Así que esa noche es eliminada para el Quiero. Así que ya lo saben, ella es totalmente eliminada, ya lo podrán ver en el video, no vino, no asistió, está en el momento en su formato y las reglas son las reglas. ¿No estamos de acuerdo, Valesca? Es eliminado de tus hijas, estamos bien chicas hasta el momento, para que no haya problemas, dale, bicho. Ok, ya tenemos a la cuarta precandidata en las preliminares. ¡Qué miedo! Invitamos a Camerino y que se prepara para la próxima. Para su sentencia. Sentencia. Ella es... Vamos de frente para que ganó, porque me acuerdo que una ya se fue. Ah, ya, de frente a la dama, además sigue en el coro. Simplemente la que pasa, como la mejor de la noche, y las preliminares. ¡Pasa a las preliminares! ¡Directo, directo! La niña esta noche demostró que tiene la garra. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces así? ¿Por qué así? ¿Qué tienes? ¡Déjala! La ponés más nerviosa. La ponés más nerviosa y yo también me traduzco. ¡Gracias, Julado! ¡Gracias, papá! Seguimos de leyendores porque lo más importante ¡Eres tú! Y sigue en las preliminares. ¡No! ¡Directo a las preliminares! ¡Ella se llama ¡Espeladdy! ¡Espeladdy! ¡Gracias, Julado! ¡Gracias, señoras y señores, chicos! El próximo domingo el equipo de la liga va con Ciencia Ficción nos quedamos a divertir en la vina Dilla y Coyote. ¡Gracias, Tito! ¡Gracias, Pechea!